2, 1. Blue Origin vuelve al espacio con el lanzamiento de este cohete New Shepard. El cohete despegó con éxito del oeste de Texas el martes a las 16.43 GMT, cruzó el límite del espacio y voló durante unos instantes hasta 107 kilómetros por encima de la Tierra. La cápsula de la misión no tripulada NS-24, que contenía material científico, aterrizó unos 10 minutos después en el desierto según una transmisión en directo. Esta vuelta al espacio era necesaria para que la compañía pueda reanudar los viajes de turismo espacial luego de un accidente ocurrido en septiembre de 2022 que provocó la caída del módulo de propulsión del cohete que en ese momento tampoco transportaba a pasajeros. El regulador de aviación estadounidense abrió una investigación, la cual concluyó en septiembre que el accidente fue causado por una temperatura más alta de lo esperado en una boquilla del motor y pidió modificaciones de diseño. La autoridad confirmó a la AFP que había aprobado la licencia de vuelo modificada presentada por Blue Origin.